Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a Proyecto Dominus Tecum. Estamos una mañana más junto a ustedes en el Ejército del Santo Rosario, desde Tijalina, frente a esta bella imagen de Nuestra Madre Santísima. Y vamos a dar inicio a las oraciones de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Udini e fiche amor, promisionibus Christi. Amén. Oremos. Graziem Tuam, Cuesumus, Domine, mentibus nostris infunde, put cui angelo nunciante. Christi fili Tui, incarnationen coniobimus. Per passionem eius et crucem, ad resurrecciones gloriam perducamor. Per Christum, Dominum nostrum. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos finalizado el Angelus y ahora nos preparamos para rezar el Santo Rosario. Pueden dejar sus intenciones en el chat y los que nos vengan diferido a través de la caja de comentarios. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario por heraldos del Evangelio para que Nuestra Madre Santísima les proteja en su misión y apostolado. Por todas las obras de construcción de heraldos del Evangelio y por el Monasterio de la Visitación de la Virgen María. Para que hayan más vocaciones y oremos por sus intenciones. Por las peticiones de Nuestra Santísima Madre María. Por cada una de sus peticiones, queridos hermanos, enviadas a cualquier red social y las que están ubicando en los comentarios. Pedimos por más sacerdotes santos. Por más vocaciones sacerdotales y religiosas. Por la Santa Iglesia Católica, para que no prevalezca la maldad. Que abran las iglesias y hayan confesiones y comunión en la boca y de rodillas. Por nuestra Santa Iglesia en Nicaragua. Y por la libertad religiosa, tanto en Nicaragua como en todos los países del mundo. Por la persecución que sufre nuestra Santa Iglesia en todo el mundo. Para dar fuerza a los oprimidos. Por todas las órdenes religiosas. Para que nuestro Señor les proteja en el caminar de su misión. Y no permita que la masonería infiltrada en la Iglesia les clausure con su apostolado. También oramos por los que ya han sido clausurados injustamente. Para que Dios les dé la fuerza de continuar su misión. Y puedan ser restaurados nuevamente. Por la conversión de todos los pecadores y los que no conocen a Dios o a nuestra Santísima Madre. Por las almas del purgatorio. Por el alma de nuestros familiares y amigos difuntos. Por las familias. Para que Dios fortalezca su unión y su estado de gracia. Por los jóvenes. Para su castidad y completa conversión. Por los niños. Para proteger su inocencia. Por la finalización del aborto en el mundo. Para que terminen los secuestros, maltratos, torturas y tráfico de personas, adultos y niños. Por las peticiones de Proyecto Dominus Tecum y que salgan muchísimos más apostolados. Por las próximas peregrinaciones. Para que todos conozcan el amor de nuestra Madre Santísima. Y se les conceda todos sus deseos a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Por todos los que han venido a Medjugorje. Para que den a conocer Medjugorje a todo el mundo. Por los que desean venir. Para que caiga todo obstáculo y puedan cumplir su deseo. Por los enfermos. Para su pronta recuperación. Para que confortes el alma de cada uno de ellos. Y les des fuerza y paciencia para seguir adelante y aceptar su purificación. Por todos los que necesitan oración y no tienen quien ore por ellos. Por la paz entre los países. Pedimos por el don del perdón y el amor al prójimo. Y por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. El Corazón Castísimo de San José. Y el Corazón Sacratísimo de Jesús. Dejaremos un momento de silencio para que cada uno pida por sus intenciones. Dejaremos un momento de silencio para que cada uno pida por sus intenciones. Dejaremos un momento de silencio para que cada uno pida por sus intenciones. Dejaremos un momento de silencio para que cada uno pida por sus intenciones. Dejaremos un momento de silencio para que cada uno pida por sus intenciones. Dejaremos un momento de silencio para que cada uno pida por sus intenciones. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración al Espíritu Santo Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú el dedo de la mano de Dios. Tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo. Y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos. Y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta, de apartarme de todas las ocasiones de ofenderte. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados. Y confío que en tu bondad y misericordia infinitas me los perdonarás, por los méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte. Y me darás gracia para enmendarme y para perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Pater Nostre, cuies in celis, sanctificetur nomen tum, adveniat reñuntum, fiat voluntas tuas, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da novis odie, ed imite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentacionem, sed liberanos a malo. Amén. Por el poder que te concedió el Padre Eterno, Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuem mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Por la sabiduría que te concedió el Hijo, Ave María, gratia plena, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Por el amor que te concedió el Espíritu Santo, Ave María, gratia plena, benedicta tuem mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicuterat in principio, et nunc et semper, et in sécula séculorum. Amén. María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal. En el primer misterio contemplamos la Anunciación. Y habiendo entrado el ángel a donde ella estaba, le dijo, Dios te salve llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Meditemos al arcángel Gabriel, saludando a María diciendo, Dios te salve llena de gracia, el Señor es contigo. Le comunica que has sido elegida para ser la Madre del Mesías, Hijo de Dios. Pater Nostre, cuias in celis, sanctificetur nomen tum, adveniat reñum tum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum, quotidianum da novis odie, et dimite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleri vus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleri vus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleri vus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleri vus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleri vus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleri vus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleri vus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulerivus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatorivus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulerivus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatorivus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulerivus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatorivus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatorivus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. O mi Iesus, dimite novis debita nostra, liberanos a viña inferni, conduci in celum omnes animas, prescerte milas, que maxime indigent misericordia tua. Maria, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de enero del año 2016 Queridos hijos, también hoy los invito a todos a la oración. Sin la oración no pueden vivir, porque la oración es la cadena que los acerca a Dios. Por eso, hijitos, en la humildad del corazón regresen a Dios y a sus mandamientos, para que puedan decir con todo el corazón, así en la tierra como en el cielo. Ustedes, hijitos, son libres para que en libertad se decidan por Dios o contra Él. Vean como Satanás quiere arrastrarlos al pecado y a la esclavitud. Por eso, hijitos, regresen a mi corazón, para que yo los pueda conducir a mi Hijo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el segundo misterio contemplamos la visitación de María a su prima Santa Isabel. Isabel se sintió llena del Espíritu Santo y exclamando en alta voz dijo a María, Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Meditemos el encuentro de María con su prima Santa Isabel, la cual pronunció las palabras inspiradas de bendita entre las mujeres. María abrió sus labios para alabar a Dios. Mi alma glorifica al Señor. Por ministerio de la voz de María, santificó a Juan Bautista en el seno de su madre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de febrero del año 2016 Queridos hijos, en este tiempo de gracia los invito a todos a la conversión. Hijitos, ustedes aman poco y oran aún menos. Están perdidos y no saben cuál es su propósito. Tomen la cruz, miren a Jesús y síganlo. Él se entrega a ustedes hasta la muerte en la cruz, porque Él los ama. Hijitos, los invito a regresar a la oración con el corazón, para que en la oración puedan encontrar la esperanza y el sentido de su existencia. Yo estoy con ustedes y oro por ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el tercer misterio contemplamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el portal de Belén. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en el mesón. Meditemos en la gruta de Belén, el pobre establo, y en él, reclinado al niño Dios, y a la Virgen María y a San José, extasiados en afectos de humildad, adoración y amor. Amén. 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 hijitos ustedes son pobres en el amor y aún no han comprendido que mi hijo jesús dio su vida por amor para salvarlos y darles la vida eterna por eso oren hijitos oren para que en la oración comprendan el amor de dios gracias por haber respondido a mi llamado en el cuarto misterio contemplamos la presentación de jesús en el templo cumplido asimismo el tiempo de la purificación de la madre según la ley de moisés llevaron al niño a jerusalén para presentarle al señor meditemos cristo se sometió a la ley lo mismo su madre santísima maría y jose suben al templo de jerusalén para ofrecer a su hijo primogénito a dios como oblación de valor infinito para salvar a los hombres padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén maría reina de la paz ruega por nosotros y por el mundo entero mensaje del 25 de abril del año 2016 queridos hijos mi corazón inmaculado sangra al mirarlos a ustedes en el pecado y en hábitos pecaminosos les estoy llamando regresen a dios y a la oración para que sean felices en la tierra dios los llama a través de mí para que sus corazones sean esperanza y alegría para todos los que están lejos que mi llamado sea un bálsamo para el alma y el corazón a fin de que glorifiquen a dios creador que los ama y los llama a la eternidad hijitos la vida es breve aprovechen este tiempo para hacer el bien gracias por haber respondido a mi amado en el quinto misterio contemplamos el niño perdido y hallado en el templo y al cabo de tres días de haberle perdido le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores a quienes escuchaba y preguntaba meditemos el profundo dolor de maría y jose al perder al niño jesús por tres días el inmenso gozo de haberle hallado en medio de los doctores de la ley paternos tercuias in celis sanctificetur nomen tum adveniat reñum tum fiat voluntas tua sicut in celo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis odie et imite nobis debita nostra sicut et nos dimitimus debitoribus nostris et menos inducas in tentationem sed libera nos a malo amen ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tui muleri bus et benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amen ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tui muleri bus et benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amen ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tui muleri bus et benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amen ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tui muleri bus et benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amen ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tui muleri bus et benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amen ave maria Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vos, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vos, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vos, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vos, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vos, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patria, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicuteret in principio, et nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amen. Omi Iesu, dimite novis debita nostra, libera nosa viña inferni. Conduc in celum omnes animas, preserti milas, que maxime indigent misericordia tua. Maria, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de mayo del año 2016. Queridos hijos, mi presencia es un don de Dios para todos ustedes y un estímulo a la conversión. Satanás es fuerte y quiere poner desorden e inquietud en sus corazones y pensamientos. Por eso, ustedes, hijitos, oren, para que el Espíritu Santo los guíe por el verdadero camino de la alegría y de la paz. Yo estoy con ustedes e intercedo ante mi Hijo por ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamos exules filieve, a te suspiramos llementes et flentes in aglacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos ad nos converte. Et jesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta dei genitrix. Udiñi e fici amor promisioni vus Christi. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virginal, ruega por nosotros. Madre Sin Corrupción, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador Ruega por nosotros Virgen Prudentísima Ruega por nosotros Virgen Digna de Veneración Ruega por nosotros Virgen Digna de Alabanza Ruega por nosotros Virgen Poderosa Ruega por nosotros Virgen Clemente Ruega por nosotros Virgen Fiel Ruega por nosotros Esclava del Señor Ruega por nosotros Espejo de Justicia Ruega por nosotros Trono de Sabiduría Ruega por nosotros Causa de Nuestra Alegría Ruega por nosotros Vaso Espiritual Ruega por nosotros Vaso Digno de Honor Ruega por nosotros Vaso Insigne de Devoción Ruega por nosotros Rosa Mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de Marfil Ruega por nosotros Casa de Oro Ruega por nosotros Arca de la Alianza Ruega por nosotros Puerta del Cielo Ruega por nosotros Estrella de la Mañana Ruega por nosotros Salud de los Enfermos Ruega por nosotros Refugio de los Pecadores Ruega por nosotros Consuelo de los Afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los Cristianos Ruega por nosotros Reina de los Ángeles Ruega por nosotros Reina de los Patriarcas Ruega por nosotros Reina de los Profetas Ruega por nosotros Reina de los Apóstoles Ruega por nosotros Reina de los Mártires Ruega por nosotros Reina de los Confesores Ruega por nosotros Reina de las Vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los Santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina asunta a los cielos Ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Perdónenos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No despreces las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ora pro nobis, sancta dei genitrix. Udiñe fichamur promisionibus Christi. Amén. Oremos. Grazie am tuam, quesumus, domine, mentibus nostris infunde, Ud cui angelo nunciante, Christi fili tui incarnacionem coñovimus. Per passionem meius et crucem, ad resurrecciones gloriaem perducamur. Pereudem Christum Dominum nostrum. Amén. Ahora pedimos la intercesión de nuestros santos patronos del ejército del Santo Rosario. Santa Filomena. Ruega por nosotros. San Pío X. Ruega por nosotros. San Pío de Pietrelchina. Ruega por nosotros. San Miguel Arcángel. Lucha y ruega por nosotros. Santa Margarita María de Alacoc. Ruega por nosotros. Y nuestra Capitana la Santísima Virgen María. Ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Oración por las almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Y finalizamos el rezo del Santo Rosario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos, por haber estado con nosotros. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Que viva Cristo Rey y que viva nuestra Santísima Madre María. Que vivan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!